Y volvemos a la ciudad de Resistencia y hablamos de este operativo integral de saneamiento en Villa Facunto. Tenemos una visión que es apostar a la descentralización municipal. Y en esa descentralización se ha trabajado mucho en recuperar los centros comunitarios, invertir en nuevos edificios para delegaciones municipales de servicio, crear nuevas delegaciones municipales de servicio, como la del Parque 2 de Febrero que se ha creado, como la del barrio Don Bosco que se ha licitado la obra del edificio nuevo, como la del barrio Barberán que en esa zona el municipio nunca tuvo delegación ni área de servicio. Esto permite que el municipio pueda ampliar a los barrios su prestación de servicio y también aparte de todas las grandes obras que estamos llevando adelante, también queríamos que el vecino conozca que tenemos muchas cuadrillas y muchos grupos que hacen paleo de desagüe para el mantenimiento del desagüe, el regomeo de todas las alcantarillas y los cruces de calle para limpiar abajo de la calle o abajo de los puentes y también el desmalezado y el saneamiento de cada barrio como estamos trabajando hoy en forma coordinada al centro comunitario de Villa Palermo, en Villa Palermo y en Villa Facundo con la dirección general de desagüe. Así que la verdad que es muy importante que el vecino conozca que aparte de las grandes obras también los trabajadores municipales llevan adelante prestación de servicio en cada barrio para que podamos consolidar la descentralización del municipio y el vecino sienta que estamos presentes en su barrio, en cada barrio de resistencia. Siempre ha sido la filosofía de trabajo de esta gestión estar en el territorio, trabajar en el barrio, poder ir logrando respuestas mínimas a las demandas de los vecinos. Obviamente que nos faltan muchas cosas que tienen que ver con el alumbrado, el ripio, poder lograr más equipamiento en plazoletas, pero bueno, si Dios quiere, va mejorando la situación económica del municipio y vamos a poder ir haciendo estas cosas también. Estamos trabajando en la refuncionalización integral del sistema, un sistema que va a mejorar notablemente a partir del asfalto realizado en la avenida Alverde y en la avenida San Martín, teniendo dos tubos que conectan al canal Quijano directamente, lo que va a permitir el rápido escurrimiento a partir del sistema de desagüe en los días de grandes lluvias. Es permanente estar en la calle, en el territorio, reconocer el territorio y no esconder absolutamente nada, son fundamentales para poder visibilizar, para poder planificar y para poder llevar adelante el trabajo. Siempre decimos la planificación es el eje porque es el camino que nos indica cumplir el objetivo en los ejes fundamentales de la propuesta de campaña y de la realización política concreta y constante día a día. Hay que cuidar el medio ambiente, que con el programa que tiene la municipalidad, que se llama Eco-Ciudad, hay que juntar los plásticos, las botellas PET, acercarse este sábado 5 de noviembre, estamos en el UPSP, que cada vecino puede juntar el residuo que molesta, que nos produce un daño, porque tapa boca de tormenta, entonces mantener el saneamiento de zanjas, que después, obviamente que cuando caen lluvias nos sentimos todos abnegados, así que teniendo un programa al alcance de cada vecino puede recuperar los plásticos y a la vez ser beneficiados.